Más de 200 personas se hicieron presentes el pasado domingo 3 de abril a la Escuela Lourdes para ser testigos de un evento que gusta no solo a los más pequeños, sino también a los grandes como lo es el cosplay. Con lo recaudado en la actividad se podrán terminar obras en la escuela como el pavimentado de una sección del centro educativo y el arreglo en sanitarios y sistema eléctrico. Quiero agradecerle a todas las personas que de una u otra forma colaboraron con la actividad del domingo 3 de abril, el cosplay, una actividad que nos generó fondos no suficientes, pero sí por lo menos para cumplir con algunas necesidades básicas de la escuela y empezar obras que pronto se verán, como es una pavimentación que tenemos pendiente, arreglar lo que es el alumbrado del sistema eléctrico de la escuela, lo que son las baterías sanitarias y algunas otras cosas con el fin de tener un centro educativo que cumpla con los servicios básicos hacia el estudiantado y hacia los padres de familia. Durante la jornada los más pequeños y uno que otro adulto disfrutó de la presencia de más de 100 cosplayers que revivieron diversos personajes del anime y otros cómics. El cosplay consistió en la presentación de todas las personas que se visten o se transforman en todos los animes que existen fueron más de 100 personas que llegaron desde San José e incluso Zona de los Santos, Cartago, Heredia, los chicos que llegaron ahí se dieron, bueno fue un día diferente definitivamente un día que ellos se sintieron como en otra parte, algo fuera de lo común, vivieron, vivieron sacándose fotos con los diferentes personajes y teniendo también un sentido más acerca de lo que es hoy en día la sociedad, es una apertura hacia otras culturas. Un detalle importante fue la colaboración de otros centros educativos del distrito de San Isidro que colaboraron con el tema de logística además la respuesta de la gente no se vio opacada por la celebración del día del deporte que se realizó en el polideportivo de Pérez Celedón ese mismo día. Fue un éxito rotundo porque había una actividad a nivel cantonal como fue la celebración del día del deporte el éxito más que nada fue la colaboración de las escuelas que invitamos, esas escuelas en realidad, bueno, nosotros estamos sumamente agradecidos nos sentimos comprometidos porque igual el día de mañana ellos van a ocupar de nosotros, nosotros estamos totalmente en disposición estas escuelas aportaron, los padres de familia, los niños gozaron, disfrutaron y colaboraron para el próximo año creo que de esta aprendimos muchas cosas que vamos a poner en práctica. Para el próximo año se espera implementar el origami como parte de las actividades en este festival de cosplay en la Escuela Lourdes además se tendrá nuevamente la presencia de los cosplayers de San José, Cartago y la Zona de los Santos lo que vigilarán en esta ocasión es de no coincidir con otras actividades del cantón para así garantizarse una mayor presencia de aficionados a este arte de revivir figuras de los animes y personificar los personajes que formaron parte de la infancia de muchos niños y adultos.